Vuelvo a la mansión, ya te has visto En la habitación, me llego a una madre de amor Comeré en mi corazón Oh, 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 oh Comeré en mi corazón Oh, oh, oh Sé que te viste en esta noche Que te acabó la paz Contigo, contigo, retenté, no adentro Vuelvo conmigo y me vuelvo a de mí Y volví a la mansión, ya te has visto En la habitación, me llego a una madre de amor Comeré en mi corazón En la habitación, me llego a una madre de amor En la habitación, me llego a una madre de amor